Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie favorita Exponiendo Infieles. Ya estamos en la quinta temporada, así que sean bienvenidos y pues bueno, lo único que les puedo decir es que gracias por estar en estos más de 400 episodios que llevamos ya aquí aventándose el chisme, viendo todo lo que pasa aquí en Infieles y pues yo les dije, esta temporada voy a subir puros capítulos buenos. Si grabo parejas que se ven aburridas, que me encuentre por ahí así, ni se las voy a subir, les voy a subir nada más las cosas buenas, así que todos los días hemos estado trabajando, salimos a grabar, Valeria ya me quiere renunciar porque salimos a grabar de lunes a domingo todos los días para sacar parejas y parejas y parejas, así que si ustedes se quieren enterar de todo el chisme, estén al pendiente aquí de mi canal, suscríbanse aquí en la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada y pues bueno, vamos a ver, encontramos el día de hoy, acompáñenme. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. ¿Son pareja? Sí. Sí. Bueno. ¿Qué, no? Ah, ven, nos están conociendo. No, ya tenemos un año. Y todavía no te pide que sea su novia. Pues... Pues en esos tiempos dice que ya no se pide eso. Ya nomás se llega a eso. Ajá. Y si no funciona se va a ella. Ajá, pero ya tenemos un año, imagínate. Ok, pero pues me imagino que son como exclusivos, ¿no? Tú de ella y tú de ella. O salen con otras personas y así. No, exclusivos. Sí, 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 ella conmigo y yo con ella. Sí, mi relación sería ya. Ok. ¿Les gustaría jugar con nosotros y ganarse 500 pesos cada uno? Es muy fácil. Nos prestan su teléfono, lo revisamos y les damos 500 pesos a cada uno. Pues... No. Yo tengo que irme a trabajar. ¿Sí? ¿Trabajas de noche, amiga? Sí, trabajo de noche. Al otro día yo expusión a muchas unas que supuestamente trabajaba de noche y resulta que tenía una doble vida, ¿eh? No, pero aquí yo sí trabajo. ¿Tú sí trabajas en Prestroni? Sí, traigo hasta mi credencial. Ella trabajó ahorita a las 11 de la noche en trabajar en Prestroni. Hasta las 11, amiga, todavía falta. Entonces, yo me tardo como 5 minutos con cada uno y ya se llevan 500 pesos. Pues no sé, ¿ella si quiere participar? No, pues sí. ¿Sí? Mira, ya te vas a ir. Es más, hasta si quieres ya ni vas a trabajar y ya... ¿Cuántate el juego? ¿Qué? Me prestas tu teléfono, revisamos tu Messenger, tu WhatsApp y tus fotos y ya te ganas 500 pesos. ¿Messenger? Uy, pero no tengo. Si no tienes Messenger, lo cambiamos. Si tienes, ¿cómo no tienes? Bueno, me lo restringieron. Bueno, si no podemos leer el Messenger, leemos entonces el Instagram o los mensajes de texto. Cualquiera de los dos. Ok, va. Ok, mira. Ok, entonces, ¿así sentados o nos ponemos de pie? Como guste. Pues de pie, si quieres. Pues sí, a pie, sí. Amigo, pues levántate. ¿Estás cansado? No, pues más o menos. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Mari. ¿Y el tuyo? Eduardo. Eduardo y Mari. ¿Con quién comenzamos, Mari? ¿Contigo? Con ella, si quieres. Primero las damas, dile. Sí, primero las damas. Ok, Mari, 500 por revisar tu celular. Mira, me voy a poner de este lado para que él vea lo que tienes en tu teléfono. Mari. ¿Y tienen hijos o algo así? No, te digo que apenas tenemos un año saliendo. No, pero por tu cuenta. Ah, sí, ella tiene tres hijos, sí. Y va a ser papá de tres hijos. Sí, ya. Pues porque, ¿crees que no me quiero enchar garra? No, mira, amiga. ¿Ah, sí? ¿Qué fue? Ah, no puede ser. Si la quieres, la tienes que querer con todo el paquete. Claro. ¿Con todos los becerros o qué? Claro. Ok, vamos a comenzar con tu mesa. No, es que hay un dicho que dice así, ¿no? De que quiera a la vaca con todo y los becerros. Pero dice, ¿te sentiste mal o qué? No, mi amor, ya sabes siempre. Paola, Arely, Marisela, Alejandro. ¿Quién es Alejandro Soto? Un amigo. Le pone toda hermosa con bonita sonrisa y hermosos ojos. Gracias. ¿Un amigo? ¿Cómo un amigo? No lo conozco, pero es un amigo. ¿Cómo? ¿Que no lo conoces? Una agregada. Ah, sí, mira. Porque no hay tanta plática, nada más. Él la chulea mucho. Ella nomás le dijo gracias. Él le preguntó que de dónde era y le dijo que desapopan. ¿Y por qué lo aceptas? Ay, mi amor, no vas a empezar a esas alturas con tu celo. ¿Aceptas a la gente que no conoces eso? A veces. ¿Cómo que a veces? Sí, mi amor. O sea, que vas a tener muchas pláticas así como con personas que no conoces. A veces cuando estoy descansando, sí, acepto. Cuando estoy aburrida. Cuando estoy aburrida. ¿Y por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas a mí para platicar contigo? Cuando se está aburrida, es de videollamadita o algo así. Mejor háblame y... Ah, bueno, ya te voy a hablar. Garocho Águila. Amiga, como que pone... Me imagino como que es de la que pone fotos así cada ratito y le ponen, mira. Hermosa, 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 hermosa. ¿Esta es tu última historia que tienes? Sí, porque es, mira, con esa blusa que traes. Sí, sí. Ajá. Mira, otro acá también le pone, hola, hermosa, guapa, hermosa, buen día, hermosa. Pero ya no conté esos. Son amigos, mi amor. Amigos. ¿Cómo amigos si no los conoces? Un montón de pretendientes. Pues los puedo conocer, pero son amigos. Pero ¿cómo que después los vas a conocer? O sea, estás saliendo conmigo y tienes muchos amigos que no conoces. Bueno, pero hay algo que te digo que no son, o sea, somos amigos. Pero ¿para qué les desentrada? Bueno, ya no les doy entrada. ¿Para qué les desentrada? ¿Para qué les aceptas? Es que mira, también uno deduce, porque cuando es una amistad así con que, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O así. Pero como eso es que todo el tiempo hermosa, chula, preciosa, mamacita. Pero si te fijas, o sea, no hay... Están con un fin, o sea, de aceptar de que quieren contigo o qué. Ay, viven hasta la... ¡Ah, ¿sabes dónde viven? Bueno, porque ahí dicen. ¡Ah, ¿sabes dónde viven? No, 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 pues mi amor. Mira, acá otro. Hola, hermosa, hola, hola, hermosa, hola, obra de arte, hola, linda, linda, amor. Pero ella no le contestó. Amigo, o sea que tienes un montón de ganado tú por todos lados. Ganado no. Pretendiente. Así le decimos ahora. Ay, mi amor, no estás tan celoso. Pero con ninguno platicas así, no te invitan como que ven, te dámonos para acá en la nochecita. No. ¿Por qué lo pensaste? No. ¿Por qué lo pensaste? No me acuerdo. Rosadita, vamos a recordarte la memoria. Jesús, Álvaro, mira, si hay muchos hombres. Dante, hola, ¿cómo estás? Vivo en Guadalajara y le manda la foto. Ella le pone, hola, buen día. ¿A él sí le contestas porque está guapo o por qué? A ver si está guapo. Ah, no te creas de acuerdo. No, ¿por qué? No, casi nunca les contesto, pero... Pero porque a él sí le contestaste. A todos, pero no es... Ah, ¿a todos les contestas? Sí, pero no... Bueno. Ahí está la contestación, mi amor. Este es un José, pero están hablando de un trabajo. ¿Cuánto es lo que pagan y las prestaciones? Ok. ¿Que sí lo conocen? Sí. Juan Pablo Pérez. Ah, claro, dime, ¿a qué se ocupa? Ah, pero esto es viejo porque le pongo a ir a soltera y ya le ponen, no, separada. Pero es del 2020, entonces... Sí, sí, ya puede ser tiempo. César le pone que linda, Javier le pone que hermosa y te manda una imagen. Pero ya no tiene ninguna foto que les mande, o sea... ¿A ti sí te manda? ¿A mí? Sí, de repente. De repente. Pues no, nos vamos a ir a revisar tus fotos, ¿va amiga? ¿No te mandan packs entonces? ¿O sí? No. Yo creo que sí. ¿Te mandan packs? No, mi amor. Ándale, memes. Amiga, ¿y por qué descargas esto? No, es que estoy en un grupito como de WhatsApp y se me descarga automático. ¿O te las mandas a él? No, nada más las mando mías. ¿Cómo crees que van? De su pack, pero sí me manda. Ay, mi amor, ¿qué es eso? Pues que tiene, que sepan que nos amamos. Son tus historias. Ajá. Igual así, pero sin Brasil, me la manda también. Ándale, ¿y quién es él? ¿Quién es él? Él es un amigo. ¿Pero quién es él? Es una millera. Se llama Julián Zuma. Es del otro trabajo, mi amor. Y tú le tomas, pero ella le tomó captura de su perfil, mira, si te fijas. Otra amiga. Ajá. ¿Qué le pusiste? Él estaba muy delgado y entró al gim y ya está más pero bueno. ¿Pero qué le sirviste a tu amiga? Pues que ya como estaba mal. Se te antojo. No, no, no. De hecho. Ajá. ¿Y este? ¿Quién es él? Es un amigo, mi amor. ¿Quién es él? Un amigo. ¿Y por qué lo tienes así? ¿Por qué te gusta el? Te gustan barbones. Mira. No, pero es un amigo, en serio. Pues mira, de tomar capturas a los perfiles. Mira ya, por eso ve todos los que le mandan mensajes, le dan corazoncito. ¿Qué onda con eso? Pláticas con amigas que mandamos. Yo me estaba diciendo que nomás estaba yo y que no. Nada más estás tú. ¿Hay alguien más? No, ¿verdad? O sea, aquí en persona no, pero en el teléfono, ¿quién sabe? No. Mira, muchas imágenes. Sí, claro. Muchos memes. Puros memes. Fotos de ella. La verdad, nunca le revisó el celular. ¿En ese año nunca se lo habían revisado? No, tenemos la confianza. Y no ha pasado como de que hayan tenido indiferencias porque se vieron algo, se encontraron algo. Ahorita no. Es que en realidad nunca lo revisamos como nos conoce. Ajá, como los que te han dicho, que te han dicho, ay, andaba ya con otra persona o a ti. No. Pues que ella trabaja de noche y yo también trabajo en un bar de noche. Entonces prácticamente cuando nos vemos, nos vemos como a esta hora para ver cómo están. De día o se van a traer. Ajá, de día. Y de otras cosas. Pues no, mira, puras imágenes del Facebook. ¿Y te fuiste a la playa, amiga? Sí. Ah, bien, ponciadita. ¿Y no te lo llevaste? No, sí, bueno, más fue a ir a familiar. Ajá, iba con sus hijos. Ok, más memes, más fotos del Facebook, Captur. Amiga, ese video, ¿qué? Ay, te digo que soy en un grupo de WhatsApp donde se me descargan y... Pero no eres tú. No, claro que no puedes. No. Fíjate bien, ¿verdad que no soy yo, mi amor? No, pero sí soy yo el de atrás. Ay, mira. No le puede ser. Ok. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Es una... Un videollama. Un amigo. Puros amigos, puros amigos. De idea, ¿qué es lo que te digo? ¿Te gustan barbones? Puros amigos. Es un amigo. Y puros barbones. ¿Y por qué sin camisa? Pues así me llamó. Amigo de... ¿Y por qué tú no le dijiste nada? Tal, ¿cómo quieres que diga? Ponte una camisa para que me hagas y lo llamó. Deberías, deberías ver. ¿Te puedo malinterpretar las cosas? Y no, y lo peor que le toma la captura. Exacto. Deberías de restaurarte la barba un tiempo a ver si no te... No, estuviera guapo. Ya lo sé. Más fotos de ella. Amiga, verán nada más lo que te mandan. ¿Por qué te mandan esto? Que se descarga solo. Ay, tú no los borras. No tengo tiempo. Te pones a verlos ahí de vez en cuando. Ándale, mira. Otro barbón. ¿Ese? Ese es el... ¿Te gusta el como yo qué? ¿Tú chacalones o qué? Barbón, tatuadito. Y le andaba ahí, ¿sabes qué? Mira. Ese es el de una tienda. Que me mandó este... ¿Cómo eres de una amiga? Te va a mandar tu amiga la foto. ¿Quieres ver el perfil de mi amiga? Quiero ver la historia. ¿Qué dices? A ver, ahorita. Ahorita vamos a ver la plática. Pues no. Me voy a ir. Ya no se ve que haya más packs. Mira. ¿Quieres ver más? Está lleno. Voy a revisar tu WhatsApp para ver quién te manda esos grupos que dices tener. ¿Es este que dice Chulos? Es un grupo. ¿Ahí es donde mandan los packs? Tengo como dos o tres. ¿Ah, Chulos? Ay, esos son de México, mi amor. José Becerra, ¿quién es? Un amigo. ¿Qué dice? Sale, vete con cuidado, cuídate. Le dijiste que ibas a salir. Sí. Jerele. Naylet Saravia, ¿quién es? Ay, eso sé. Ella es la mamá de mi nieta, así que... Mamá de tu nieta. Sí, abuela. O sea, tu hija. No, mi nuera. Su hijo. Ah, tienes un hijo. Sí, su hijo. Ya eres abuela, mi hija. Claro. Rocío, Carolina, Crazy, Pati. Feliz año 2023. ¿De qué es ese grupo? De un grupo de... ¿Mamilia? No, de amigos también. A ver, ¿y ahí no mandan los packs? No, ahí no. Ahí está todo bien. No, ni contesta a ella nada. ¿Quién es el G. Eric? Es un amigo también. ¿Y sus videos qué? Ay, ¿cuáles videos? Son TikTok. ¿Quién es Luis Carita vendando un beso y no hay plática? Un amigo también, pero fíjate, no hay plática. Pero mira, apenas hoy te puso hola. En la madrugada a las 4.46 y tú a las 7 le pusiste hola. Y ahí quedó la plática. ¿Por qué? ¿Qué estabas trabajando esa hora? Por eso, estaba cenando y me puso hola y ya le puso. ¿Pero lo conoces? Sí. ¿De dónde? A ver, ¿quién es? ¿Y por qué no hay plática? Porque pues apenas tuve su teléfono. Ay, él es casado, mi amor. ¿Te gustan los casados? Pero ya no importa que sean casados. Si la gente no se ve. No, 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 pero no. Ya me estoy dando cuenta. Ah, mira, acá está el de la captura. Se llama Julián. Es un amigo, fíjate. Hola mijo, pues mazo, ya ves las decepciones. Luego le pone el otro. Ah, ¿qué pasó? Le mandó un audio. Tranquila, recuerda que los hombres solo se disfrutan. Le pone él. ¿Se habían peleado o algo ustedes? ¿Ustedes? ¿Estabas contando? Sí. ¿Y le andas platicando a él lo que tenemos o qué? Es mi amigo de conversación. Luego le pone, tú disfrutale y sé feliz. Así que sé feliz con lo que tienes ahora. Y le mando un audio a ella. ¿Qué le pusiste? ¿Es que si te gustó o qué? Sí, que tengo que disfrutar. Paola, Mau, Mónica, Chayito, Cel, Giovanni, Junior. Bueno, le mando un perfil. Gilberto, Andrea, Adrián. ¿Quién es Adrián? Adrián es un amigo. ¿Camisa y camisa? Él se llevó su bata. ¿Se llevó tu bata? Sí. Ah, el trabajo. Sí. ¿Qué le pone? Perdón por molestarte, solo que no me dijiste nada de si me vas a traer mi bata. ¿Cómo le hacemos? ¿Y él por qué traía tu bata? Porque se me olvidó, haz de cuenta que nos dio un ray y se me olvidó. Déjate en su cama. Sí, mi amor. Ya, oye. ¿Ya te quitó la ropa en la cama? Ay, no, claro que no. O sea, es corta. Las perrillas. Más grupos. Ángel Manuel. ¿Por qué le di? Mi hijo. Sí. ¿Por qué le pones ver? ¿Qué va a ser papá? Sí. Es tu hijo, mi amor. ¿Tu hija? ¿Ya eres entonces abuelastro también? Abuelastro. Me hizo abuelito tan pronto el chacho. Y Frank. Y ya. Son todas las pláticas que... Amiga, pues no andas de infierno. No andas de infierno. Me va a llevar a cenar con esos ahorita. Ahora sí, amigo. Ya sabes que sí. 500 por revisar el... Nomás WhatsApp dijiste, ¿verdad? ¿Imágenes o qué? No, dijimos todo. A mí me revisaron todo. Es lo que tengas. ¿Tinder? ¿Tienes Tinder? No, no tengo Tinder. ¿Se conocieron en Tinder? No. No, claro que no. ¿Has usado Tinder, amiga? Nos conocimos en una pizza de una amiga de ella. Whatsapp is, ¿verdad? ¿Qué es eso de Tinder? Oila, oila. Es una aplicación. Para hacer ejercicio. Ajá. Sí, ¿no sabías? No. Ok, entonces no tienes el Messenger. Tú no. Ella me dijo que sí tenías. O lo usaste en Facebook. En Facebook, ajá. Sí, de ahí me meto a Messenger y ya. Uy, pero ¿se descargas y le quito el modo avión? No. Ok, ¿y por qué lo tenías en el modo avión? Para que no se descargara. No, pero ¿cómo? ¿Para que no se te descargue? Para que no le lleguen mensajes, yo creo. No, todo bien. Ok, igual 500 por tu celular y vamos a comenzar también con tu Messenger. Mira, ¿por qué pasó esto? Se hizo como oscura la pantalla. Es que te digo que lo tenía como bloqueado y así. Como que hicieron un mal comentario y yo contesté y... Ah, entonces no te dejan entrar. No me deja. A ver, vamos a ver. Ahí está ya. ¿Se tiene en Facebook? Mira, a ver. Ah, sí es cierto. Sí, no puedo usar el... Sí, me hicieron un mal comentario y yo les contesté y me lo... Con grosería. Ajá. A ver, entonces vamos a ver qué tienes por aquí. ¿No usas Instagram? No, puro Messenger y... Y... Whatsapp. Pues a ver. ¿Es nuevo tu teléfono o por qué no tienes que usar aplicación? Sí. Es que me robaron uno y apenas ese... Tengo ya tiempo con él, nomás que no lo usaba. Ok, vamos a revisar sus mensajes de texto. Movistar, un número sin registrar. Te llamé y no pude localizarte. ¿De quién es ese número? No lo tienes registrado. No recuerdo aún, creo que de una amiga. Vianey. ¿Quieres hablar? Esto... Ay, ¿de dónde se fue? Acá está. Eso fue el miércoles 8 de marzo. No, pues ya tiene un mes. No me acuerdo. Hace como dos meses tiene y eran las dos, iban a ser las 3 de la tarde cuando le llamo. Sí. ¿Quién es Vianey? Una amiga. ¿Amiga de dónde? ¿La tienes en el Whatsapp? Sí. Ah, ahorita la vamos a ver en Whatsapp. Juan. María Gabriela, ¿quién es? Mi hermana. Ok. Lau. Otra amiga. Mira, tiene otros, dos números sin registrar. Señora de los muebles, Leonardo. Leonardo, cuatro números sin registrar, Janet Prima y otros tres números sin registrar. Es que lo tiene... ¿Prima? ¿Cuál Prima? Yo no recuerdo que tengas ninguna Janet Prima. Sí, es mi prima. Bueno, es la prima de mi cuñada. ¿Tienes tu teléfono? ¿Prima de tu cuñada? Sí. ¿Pero no tuya? No, pero así le digo. Tienes tu teléfono programado para que le llegue un mensaje cuando alguien le marque lo manda a buzón, ¿verdad? Pues, te llegan esos mensajes. Ajá. Ok, entonces vamos a revisar tus fotos. ¿No te mandan packs? Nah. Es puro trabajo. Ah, no te mandan a buzón. No, tal que cheque, tengo un puro trabajo. ¿Eres tú? Sí, me lo acabo de hacer. ¿Y por qué andas así todo destapado? Ese no me lo habías mandado, ¿eh? Fue en el estudio de tatuajes. ¿Has visto su tatuaje? Ah, sí, ya se los conozco todos. Ok. Más memes, capturas. ¿Quién es ella? Mi mamá. ¿Y él? Me gustaron los tatuajes del muchacho. Ok, fotos de él, más fotos. ¿Quién es ella? Una sobrina. ¿Y ella? Quiero el sectum y ya la página salía como donde ir a hacerme la perforación. Ok. Comida. ¿Vendes comida? Vendo comida en el mercado donde yo vivo. Muchos comidas. ¿Y te lleva de vez en cuando comidas? A veces. Sí. ¿Cómo que iba a decir algo? ¿Qué ibas a decir? Más fotos, más tatuajes, más capturas, más comida, la rosca de reyes. ¡Ay, son bien viejas las fotos! Sí. Ah, pues dice que casi no lo usaba. Es que ese no lo usaba. Me robaron otro y ese tengo poquito con él, apenas como dos semanas. ¿Eres tú? No, es un sobrino y su novia que le está echando carrilla. Porque esa sí es reciente. Pues no, no, mira. Ah, ¿es en el bar donde trabajas? Ajá, sí. Ok, entonces voy a revisar tu WhatsApp ya. Porque si está medio aburridito el teléfono, mira. No tiene... Aplicaciones de Movistar nada más, el TikTok y el WhatsApp es lo más interesante que hay aquí. Sí, yo también quiero ver. ¿Quién es Paloma? Una amiga que le vendo comida. ¿Con qué qué? ¿Una amiga con qué qué? Una clienta, es una clienta, es una clienta. No te enojes. Alexan, Corazoncito Verde. ¿Quién es? Otra amiga. Ah, así que tú puedes tener amigas si yo no puedo tener amigos. No, sí, pero es mi amiga de la infancia, ella puede checar. Pero tú la andabas regañé y regañé a ella porque... Porque ella le da entrada a gente que no conoces. ¿Y tú no? No, a pura gente que conozco. Dices eso porque no vimos tu Messi. Sí, ajá. Y yo no la conozco tampoco. No, pero tiene lógica mi Messenger con mi WhatsApp. Está contacto de tres corazoncitos, ¿quién es? A una amiga que va a poner un proyecto de una estética en Playa del Carmen y subí una foto y me puso que... ¿Se puede ver la foto? ¿De ella? Ajá. Sí, muy sexy ella, mira. ¡Mírala! ¡Ah! Pero te enojas conmigo. El cuerpazo que se carga. ¿Qué dices? Es que sin camisa, a ver, dile que se ponga. Es que vivía en Playa del Carmen, amor, iba a poner un proyecto y le estaba preguntando cómo está. Parece como modelo o algo así. Sí, está muy guapo, amiga. ¿Pero qué se dice? Hola, buenos días. Carito se llama, caro. Luego le pone, ¿qué onda, amigo? Igualmente para ti. Y ella le pone, qué guapo. Gracias. ¿Cómo va tu proyecto? Muy bien, ya casi queda. Si ocupas algo, me avisas y voy a ir a visitarte. Vibra positiva. Ah, voy a ir a visitarte. A ella. A ella. Ah, ¿tú vas a ir a visitarla? Sí, pero todo bien. Ah, y lo bueno que está lejos, ¿verdad? Y luego ella puso un estado de un plato de comida y le puso el qué rico. Y puso un estado de un perrito y le pone, mi ahijado, el perro. Es que es mi amiga, es mi amiga. Sí, pero vas a ir a visitarte. ¿Desde hace cuándo tiempo es tu amiga? Uy, ya tengo como más de 10 años que es mi amiga. Nomás que se fue a vivir para allá y apenas ahorita tenemos otra descomunicación. 10 años y yo no sabía, imagínate. Es que apenas tengo poco que empecé a controlar con ella otra vez. Por eso no te he platicado de ella. Cuando son así como amigos, salen en las pláticas. Ay, mi amiga, la de allá de... Es que apenas tengo poquito platicando con ella. Ah, ok. La Fer Corazoncitos, ¿quién es? Mi sobrina. ¿Esos del fondo son tus papás? Este, sí. Ok. Me da gusto, sí. Ok, no, todo bien. Sí, es que se fue con su novio a una expo de cerveza y yo le estaba diciendo que me ha dado gusto. Sí, es mi sobrina. Así está registrada más bien en WhatsApp con Corazoncitos. Y ella, así como te lo mandan el contacto, lo registra. Ajá, lo registro, sí, no es porque... Pasa, sí pasa. Sí, no, es como de... Sí, y lo hago también. Ok. Rosario, Araceli, pues tiene sus pláticas bien. Padrote, ¿quién es? Es un amigo del trabajo. ¿Por qué con un corazón? Este, así se registró él. No, no, no. ¿No te gustarán los hombres? ¿Eh? ¿No te gustan los hombres? No. Le pone, ¿qué onda, güey? ¡Tit! Le pone, y la morrita que me mandaste ayer estuvo chida. Le pone, claro, calidad, pa. ¿Ocupas algo chido bien? Le pone, sí. Le pone, una chaparrita, güerita linda. Mira, tú estás chaparrita. O sea, ¿pero cómo? ¿No inventes? No, 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 no. Se la presté un amigo. No era mía. Ah, sí, es que... Amiga, qué rápido lees hasta más que yo. Le pone el otro. Tengo una que acaba de cumplir 14 años. Le pone, aquí lo que sobra es lana. Ah, ya ven. Anoche, ¿cuántos tenía? 17. Le pone, sí. No, no, no. A mí me revisaron mi celular y te lo van a revisar a ti. No, 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 no. No, no, no. A ver, permíteme. Te espero en la noche en el antro. Ah, pues donde trabajas yo creo. Ah, ya, así, así. Y con chavitas de que te enseñes, no inventes, no inventes. No, 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 así, así está bien, así está bien. No, 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 así está bien, ya, ya, ya. Amigo. No, ¿qué dije? Pero con chavitas, ¿verdad? Con chavitas. Amigo, tu dinero. Pues bueno, se puso, mira, bien enojada y como que lo va siguiendo. Les encanta a estas mujeres, la mala vida. Pero bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad. Pues a lo que yo entendí, pues es que ella no era infiel, ella era muy coqueta nada más. Pero él como que sabe, le gustaban las chiquitas o no sé, sabe. Pero como que también le gustaban los hombres porque tenía pláticas, como que de todo. Pero bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad. Acompáñenme. Amigos, ¿cómo está? Bien. Muy romántico. Pareja, amantes, esposos, novios. Sí, somos pareja. ¿Y les gustaría ganarse 500 pesos cada uno? ¿Pero haciendo qué o qué? Es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es prestarme su teléfono, yo lo revisto y se ganan 500 pesos cada uno. ¿Sí, sí? ¿Han visto ahí en Facebook o en TikTok de que la gente es bien infiel y se andan engañando? Pero nosotros no somos fieles. Nosotros no somos infieles. Ay, dijo, nosotros no somos fieles primero. No somos fieles, infieles, infieles. No, sí. ¿Qué, entonces qué? Mira, ya hasta los ojos se hicieron chiquitos de que se puso nervioso. No, todo bien, no, nada de eso. ¿Qué, entonces qué? Sí. ¿Se animan? Son 500 pesos. Ajá. Por cinco minutos que voy a tener su teléfono de cada uno. ¿Quieres? Sí. Dale. Antes de que se quede dormida, porque mira, ya casi se acuesta en la banca. Hay que ponernos de pie nada más. Sí. Y listo. ¿Cuál es tu nombre? Hugo. Hugo. ¿Y el tuyo, amigo? Perla. Perla y Hugo. Ok, ¿con quién comenzamos? ¿Contigo, contigo, con cualquiera? ¿Puedes conmigo? Ok, Perla, 500 por revisar tu celular. No, 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 no. Ok, ya ya estamos. ¿Y en los siete meses se han revisado el teléfono alguna vez? No, mucha confianza. No, no ocupamos, no ocupamos. Todos dicen eso. No, yo no. Todos dicen eso y luego resulta que tienen un montón de packs. No. No, yo no. Ok. ¿Cómo dijiste que te llamas? Perla. Perla, 500 por tu celular y voy a comenzar con tu messenger, ¿va? Sí. Ándale, ¿quién es César? Es mi amigo. Le pone, yo también, va, pues ahorita te mando mensaje, no me has invitado. Sí, pues, jugamos ahorita, bueno, si puedes, Olis, te extraño, amiguis. Sí. Sí. Vamos a jugar free. Sí, sí, sí. Oh. Alejandra Jesús Ochoa, ¿quién es? Ah, es un tío. Hicieron videollamada de 25 minutos. Sí. Ah, bien. Hola, tío, está bien, y usted bien, y tu mami le pasó un número. Este es mi celular para que me mande el mensaje, estamos bien, vivimos en Monterrey. Pásaselo. Y le dijo, ¿podemos hacer videollamada? Sí. Y le hizo la videollamada. Le dije, mmm, sospechoso. Alejandro Ramos, ¿quién es y por qué te pone, hola, te quiero? Ah, no sé. ¿Le gustas? Yo creo. No, no sé. Porque no hay plática. Con que no le contestes, con eso todo bien. Ah, sí, con que no le contestes todo bien. ¿Quién es Ramón Castellano? Es mi mejor amigo. ¿Por qué no tus corazones? Le pone, me mandaste mensaje por WhatsApp, se me borró tu número. Ya me borraste de tu vida, claro que no me formatearon mi cel y le mando una foto. Mira, TQM, déjate, envío mensaje, ya. Ajá, 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 ajá. Es nada malo. Tu mejor amigo, entonces no va a haber otro que sea tu mejor amigo también. ¿O tienes muchos mejores amigos? No, no me hace él. Cristal, Lucero, Gela, Maddy. ¿Quién es Brian Uriel? Ah, no, no lo conozco, no me mando. Hola, hola, ¿cómo estás amiga? Bien, ¿y tú bien? Ah, qué bien, me enamoré. Le pone. No, ya, ya tiene mucho tiempo esa plática. Acá, mira. Ah, 2017. Ajá. Pero mira qué insistente que todavía le manda mensaje. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hace 7 años. Va creciendo y se va poniendo mejor la muchacha. Sí. ¿Quién es Miriam y por qué tan insistente? Ay, es mi mamá. Ok, Brian, ¿quién es? No, no lo conozco. Hola, hola. O sea, que te mandan muchos mensajes por Messenger, la gente. Sí, pues, pero no los contesto. Daniel, Lía, Osvaldo, mira otro. ¿Que te bloqueó o lo bloqueaste? No me acuerdo. Muy bien, pues ojalá y nos veamos en Guadalajara muy pronto. Ya viven en Torreón, ustedes, está muy bien. ¿En qué parte de Torreón? No recuerdo cómo se llama, dónde vivían. Hola, hola, hola. Sí, era un amigo, pero ya. Yasmín, Ana, Falcón. ¿Quién es Falcón? No lo conozco. Es que sí, tiene un montón de... Sí, sí, tiene muchos seguidores. Sí, sí, le mandan mensajes de que qué bonita, qué hermosa. Pues sí está bonita, pero... Pero ya no les contesto, eso es lo bueno. Es lo bueno. Mi primito chulo. No estás verduras, pásame tu número. Se me descompuso mi cel, me compraron otro. Ok, todo bien. Sí. Sin problema. Mira. No, tiene como algo que se vea malo o no. El Franco también le pasó su WhatsApp. Sí, 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 es nada. ¿Apellida Franco? Sí. Y ya estos son de 2021, o sea que ya nada que ver, ya. De hecho, leí varios que eran del 2022 y pues tampoco ya. Ya no cuentan. Ya. Ok, a ver, vamos a ver entonces, voy a revisar tus fotos. ¿No te mandan packs? No. ¿O no te acuerdas? No. Fotos de ustedes, fotos de las uñas, fotos de ella, TikTok, un cumpleaños, familia, me imagino. Sí. Más fotos del cumpleaños, más fotos de ella, más fotos de uñas, una terraza, TikToks, ella en el gym, un concierto. ¿De quién era el concierto? De la H. Y no te invitó. No me llevó. No quisiste ir, acuérdate. No me gustó esa música, Carmen. No quiso ir. ¿La dejaste ir sola entonces? No, no fue sola. ¿Con quién fuiste? Con mis amigas. Más fotos de ella, más TikToks, más fotos de la familia. Mira, nada, ni siquiera fotos de ellas, así como que digamos, hay fotos de ella cachondonas, pues no. No, esa la tengo yo acá. Amiga, le mandas fotos. Carpeta privada, ya sabes. Ay, ahorita me voy a meter a esa carpeta privada, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Y hay otras que no eres tú. Pues no, mira. Nada fuera de lo normal, todo bien. Sí, hay muchos así como de chavos, pero son TikToks. Entonces, pues nada relevante. Siempre fiel. ¿Nunca te han sido infiel? No. ¿Antes de él? Sí. ¿Y a ti te han sido infiel? Sí. ¿Y tú has sido infiel? No. Es López. López. ¿Y tu amiga sin infiel? No, yo no. No, dicen eso. Ahí son bien infieles. Vamos a revisar tu WhatsApp. Un número sin registrar. Mami, Selly, Alejandro, México. ¿Quién es? Un amigo. Más bien, siento que no hemos hablado bien. Qué rara andas. ¿Qué quieres que te diga? Nada, descansa. Hola, buenos días. ¿Ves? Dices que yo soy el que no contesta. Linda noche. Espero no quitar del tiempo y el raro soy yo según tú. Pero ella ya no le contestó. ¿Qué? ¿Era como un quedante o algo así? No sé. Es que es bien raro. ¿Cuándo es la última conversación? Pero si tú tienes novio. No, no, lo último fue de ayer y el lunes, pero ella ya no le contesta. No. O sea que antes platicabas como quedando con él. No. Porque le mandabas fotos tuyas, mira. Mira, le mandó. Mira la amiga. Sí, pero con amigos. Y llamaban porque le pones, sí, en cuanto te colgué me quedé dormida. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué haces? Y le mandó la ubicación. ¿Es de aquí? ¿O vino? ¿O qué? ¿Por qué le mandaste tu ubicación? Mi amigo iba a venir, pero a unos eventos que estábamos. Mira. De una fiesta que lo invite. Mira tú qué fiesta era. Pero fíjate que no hablan nada como de que así déjala abierta. Ok. Chuy. ¿Quién es Chuy? Porque tienes una videollamada perdida. Ah, es que fuimos a comer con amigas y amigos y le estaba marcando mi celular porque lo dejo. ¿Pero él quién es? Ah, es mi amigo. Bueno, es amigo de toda la familia. Y todos lo conocen. ¿Y tú también? Él también lo conoce. ¿Papá? ¿Es tu papá? Ajá. Ana, Salmi, Daniel, Eduard. ¿Quién? Eduard. Ah, le andaba mandando como de un trabajo que solicitaba él. Ella, jajaja, todo chido. Sí. Ah, pues no. Lucero y... Eduardo, güey. Ah, amiga. Sí. Tú ya sabes que no. Ay, obviamente no. ¿Es el Ramón que estaba en Messenger? Sí. A ver, vamos a ver. Dijo que era su mejor amigo. Pues uno de Chetos y una coquita. No se cuenta. No, en serio. Pues, ¿qué tiene? Nada. Pensé que todos sabíamos cuánto costaban. Le responde sus estados con corazoncitos. Le pone él. Estás muy bonita. Gracias. ¿Cómo has estado? Bien. Y tú me da gusto. Me alegro. Gracias. Todo bien. Todo bien. Y casi... Ah, es que te agregaban apenas por lo de que cambiaste de celular. Sí. No, por lo que me lo formatearon. Se me borró todo. Ajá. Con razón. Sí. Yo creo que... Mira, a ver, vamos a ver. Las más viejitas son de febrero, enero y acá no... Diciembre, mira. Ajá. Septiembre, 24 de... 24 de septiembre... No, esto sí ya es bien bien. Tu teléfono. Y aquí están tus 500 pesos. Y ahora sí, amigo. 500 por revisar el... No, a ver, saca tu celular. ¿Tú quieres tus 500? No, también tú. También quiere tus 500. También para mí. Ella también los quiere. Si tú no los quieres, yo sí. Si tú no los quieres, ella sí. Vas a hacer un esfu... Un esfuercito. No, no. Ay, si sientes quincena. Ok, vamos a ver. Yo sé, yo sé que él es fiel. Sí, sí. El WhatsApp a todo lo queda. No, ¿por qué? Aquí yo me tengo que dar, tengo que ver. Amiga. ¿Qué crees? ¿Qué? Apenas le iba a preguntar. ¿Qué harías si tuviera Tinder? Pero no tiene Tinder. Tiene Grindr. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Es una aplicación que instalan los hombres, pero para citarse con nombres. ¿Qué es eso? Son juegos en línea, güey. ¿La usas? No. Entonces, ¿por qué la tienes instalada? ¿Sabes? Alguien me dijo que era para jugar, güey. Yo creo que... Mira, si la tiene abierta y tiene cuenta y toda la cosa. ¿Qué es eso? Y si tiene pláticas, mira. Muchas pláticas. E incluso ayer todavía, mira, estaba platicando. Con Enrique, algo, Eduardo, Lalo. ¿Te gustan también los hombres? ¿Eso qué? ¿Cómo que hombres? Todo chido, ¿no? Pues... ¿Cuándabas experimentando o qué? ¿Qué es eso? No, pues... ¿Me ha descargado un amigo a lo mejor o no sé por qué? Ay, sí, un amigo. Bueno, entonces, ¿te gustan los hombres y las mujeres? ¿O qué? Yo no sabía eso. ¿No sabías? ¿Qué gustan los hombres? Sí, no, pues... Todo bien, pero me gustan los hombres. Ay, yo sé para allá. Mira, un ejemplo. La primera plática dice, hola, ¿cómo estás? Bien, y tú, muy bien. ¿Qué haciendo? Ya tenía mucho sin saber de ti. ¿Qué te has hecho aquí en la casa? O sea que ya hasta los conoces a la gente. Todo bien, es que... Espérate. Pero mira, le habla con mucha confianza. O sea que hasta conoce a la gente ya de ahí. Nada más que aquí salen. Mira, un tren. Sí, un tren. Sí, un tren. Sí, un tren. Sí, un tren. Entonces... Otro. Sí, otro. Pues, ¿qué es eso? Le dice, hola, ¿cómo andas? ¿Qué te late? Lo que gustes. Luego le pone, arre, arre. Tú, ¿quieres venir? Y le mandó la ubicación. De su casa, yo creo. ¿Cómo que la ubicación? ¿Qué es eso? Y el otro le mandó un montón de packs. El otro le pone, qué rica. Hola, pásame tu número. Para mañana puedes. Le pasó tu número. Ya te mandé mensaje. Ey, me quedé dormido. Perdón. O sea, ¿qué diario sales con alguien? ¿Qué es eso? ¿Cuándo vienes conmigo a verme, vienes también con él? O después, yo creo, porque las pláticas... No, pero yo nada más estaba así cotorreando a ver qué salía. Ay, sí, nada más cotorreando. Pues a ver si me encontraba algún vecino acá para tirarle carrilla, güey. Ay, sí, sí, cómo no, sí. A ver, voy a revisar tus fotos. Fotos, me imagino que has de tener muchas fotos que te han de mandar, ¿no? Ay, sí. Fotos de él. Fotos de él sin camisa, fotos... Ay. ¿Por qué hay tan poquitas fotos? Ah, es que... O tienen que cargar. No, ya, ya se te va a esperar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Las borras o qué? Sí, se... Cada cierto tiempo se van borrando. A ver, voy a... No, fotos tiene bien poquitas. No, no, no. Voy a revisar su messenger a ver si es cierto... No, no, no. A ver si es cierto que en el messenger no habla así con los hombres. Terminos de hombre. Pues, ya. Ok. Pues no, Marco, Teresa, acá está otro Israel. ¿Qué onda? Oye, ¿sabes? Si la güera trabaja el miércoles, me eliminaste. Oye, te encargo mi Pamsi, mi playera. No, no, este mejor no quiere ser amigo. Alejandra, Denise, Mane, Juan. Manuel Pérez. Manuel Pérez. Pues, ven. Ando, ¿dónde? En la tienda. Saca las baisas. Sácalo ya. Ahí queda la plática. Pues, no. A ver, voy a... A ver, acá hay otro. No. Ok. No, 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 déjame. Voy a revisar tu WhatsApp, porque en fotos no tiene, en el Grindr ya vimos que sí tiene muchas pláticas. Vamos a ver el WhatsApp. Mami, un número sin registrar. Otro número sin registrar. ¿Quién es? ¿Quién es ese? Es un... ¿Quién es? ¿Quién es? Es un güey que estaba enfadando. Si quieres... No, no. ¿Y por qué le tienes ahí? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Estaba bien enfadoso, güey. No, no, no. Yo ni siquiera le hago caso, güey. Le pone... ¿Qué le parece a las 7 para aprovechar y hacer cosas ricas, Simón? ¿Qué tienes en mente? ¿Eso qué? Hola. ¿Eso qué? ¿Por qué? Le pone el... ¿Qué me vas a hacer? Va, mi avista. Sí, en 20 minutos llego. No. Si vas a venir o no. ¿Qué va a decir? Güey, ¿qué va a decir? No, suéltame. Suéltame, suéltame. Mira. Arturo Grindr. Eso no quería, güey. Tiene otro del Grindr. Pero mira, hasta les dice mi amor. Mi amor, ¿dónde andas? ¿Qué quieres? Deja de estar ch***o. Le pone el otro. Luego le pone, hay que salir. Tengo ganas de tít. Le pone, no. ¿Cómo quieres que salga contigo si te metes con cualquier vato que se te cruza enfrente? Le pone, ay, para eso te quiero a mí. Tú solo tít. Luego le pone, por ahí me dijeron que hasta tenías VIH. Yo no voy a arriesgar a que me contagies. Arturo, el VIH no se contagia y yo no tengo. Pero si así fuera a ti, ¿qué? Yo no me voy a arriesgar. O sea, ya déjame en paz de esta c***o. ¡Mientame! ¡No! ¡No! ¡Ay, ya! ¿Cómo? Luego le pone, además tienes novia. Le pone el otro. Y le pone... ¿Qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Me vale... Y luego que andas con muchos, y luego vienes conmigo y... Pero no es cierto, güey. Todo es... Es que... Yo te quería decir, güey, pero no me animo. ¿Que te gustaban los niños? Sí, pero no me animo cómo decirle porque es muy cerrada. ¿Cómo? Pero... Pues, ¿cómo me vas a decir? ¿Cómo me vas a hacer eso? Pero es que el problema no es que te gusten los niños. El problema es que estés con ella y andes saliendo. Conmigo y vas con nosotros conteniendo VIH. No tengo VIH, güey. No, ¿cómo? Y ya luego le pone... ¿Qué? Me vale... Dile al pinche vato metiche. O sea, como que al que le dijo, yo creo, no sé. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? No me agarres. No, tú estás allá. No, pues... ¿Por qué me haces esto? ¿Cómo quieres que se ponga? No, te hago nada. No te he hecho nada. ¡Ve lo que me estás haciendo! No te he hecho nada, güey. ¡Ve lo que me hiciste! No son dramáticas. Hay que platicar ya. Con ellos te... ¿Cuántas cosas hiciste? Y vienes y... Ay, no, no sé nada. No sé nada. No sé nada. No sé nada. ¿Qué te pasa? Muy bien, ¿no? No sé por qué me han sido. No, no, no. Ay, mira tu bolsa, ¿eh? No, suéltame. Suéltame. ¿Cómo es que es, compa? Ya. ¿Qué ha hecho? Digo, pues tú. Perla. No, 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 no. Ni la sigas. Te voy a dar un cachetadón, amigo, mejor. No, sí, deja, voy, güey. Me va a echar a su carnal. Gracias por jugar. ¿Eh? Me va a echar a su carnal. Eh, impactado quedé. Imagínense. Imagínense donde a lo mejor. No, pero es que sí. Si ustedes hubieran visto. Tenía la aplicación. Tenía un montón de pláticas de hoy, de ayer. De antier, de antier, de antier. Y a todos les ponía, o sea, como que diario, diario se metía con uno diferente, yo creo. Y tenía uno en WhatsApp, que como que lo quería para algo bien este, pero el otro le dijo que no, porque se había enterado que estaba contagiado y que no sé qué. Pero bueno, ojalá y a la muchacha no le pase nada. Así que vamos a ver si alguien más quiere jugar. Acompáñenme. Bueno, amigos, pues lamentablemente hemos llegado al final de este video. Espero y lo hayan disfrutado. Espero y les haya gustado. No olviden comentar qué les pareció. Darle like, compartirlo en todas sus redes sociales. Y los espero en mi Instagram y en mi Facebook, porque pues allá nos aventamos el chisme y allá les cuento todo lo que está pasando. A veces les pongo imágenes de los detrás de cámaras y pequeños videos y cositas así. Así que si ustedes se quieren enterar del chisme más a fondo, síganme en mi Instagram y en mi Facebook. Y pues nada, gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!